El Poder Ejecutivo desconvocó el proyecto para vender el conglomerado del Banco de Costa Rica. Así lo dijo esta tarde ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, el ministro de Hacienda Nogui Acosta, órgano legislativo en el que se discute esta iniciativa de ley. Las dudas principales están sobre el proceso de venta. Me parece que hay importantes espacios de mejora para poderlo gestionar. Nos parece que también deberíamos ser un poco más específicos en el objeto por el cual estamos vendiendo el banco. Y el tercer elemento es que se han hecho observaciones de diferentes entidades en relación con el proceso de venta. Creo que después de escuchar esas posiciones debería ser algo mucho más sencillo, mucho más directo, y en el cual hayan, digamos, más espacios de transparencia. Y digo transparencia en el sentido de que las dudas que se han generado deberían quedar aclaradas en el nuevo texto. Precisamente distintas fracciones y otros sectores expresaron su oposición al texto por considerar que está mal planteado y debe corregirse. Parece lo más razonable, sensato y costarricense. Definitivamente, desde el primer momento habíamos indicado nuestra oposición contundente, constante, firme. No es posible que una institución que tiene el menor índice de intermediación financiera, que brinda los servicios sociales con grandes recursos para CONAPE, donde se dan una enorme cantidad de becas por más de 10 mil millones de colones. Nosotros, además de dar nuestra posición en contra del proyecto, hemos presentado una propuesta que le estamos enviando al gobierno, que estamos haciendo pública, de trabajar juntos diferentes sectores, asamblea legislativa, el gobierno, sindicatos, también juntas directivas de ciertas instituciones, como los bancos, como el INSS, como Recope, para establecer una posible ruta que nos lleve a utilizar las utilidades de estas instituciones precisamente para pagar deuda. Hemos propuesto un cronograma de dos meses para lograr un acuerdo y presentar un proyecto en conjunto y que no pase lo que pasó con este proyecto, que no se socializó y ha tenido a la mayoría en contra. Enteramos de la desconvocatoria de parte del Poder Ejecutivo al proyecto de ley de venta del BCF. Desde hace dos semanas, la fracción unidad ha señalado múltiples inconsistencias en este expediente. Como que no se cuentan con los estudios técnicos para determinar el valor real de este activo, no se sabe qué va a pasar con los servicios que brinda hoy en día el banco y además hay falta de transparencia, pues su venta se haría fuera de los términos de contratación administrativa. Esta propuesta del gobierno genera incertidumbre y además carece de una ruta estratégica clara. El banco de Costa Rica no se vende. Hoy el gobierno retiró del conocimiento de la Asamblea Legislativa su proyecto para venderlo. Argumenta que va a revisar las observaciones planteadas durante todas estas semanas que ha estado en discusión y dizque para hacer un nuevo texto. El gobierno sabe que no tiene viabilidad política ese proyecto. El gobierno pretende vender el banco de Costa Rica con el fin de pagar deuda. Este proyecto de ley se discutía en la Comisión de Asuntos Económicos.